seguimos reconstruyendo los equipos top de europa muchachos acabamos de reconstruir al inter de miami en europa aunque no es top pero es un equipo de moda pero ahora nos vamos a centrar en este manchester united un gigante que todavía sigue dormido pero que tiene intenciones de despertar y que también me fascina por esa lista de deseos que tiene de cara a la temporada 23 24 poderosísimo like ya saben cómo funciona esta mini serie en la que iniciamos a partir de 2023 vamos a ver el desarrollo de los muchachos cómo o cuánto crecieron en la temporada 22 23 estamos justo en las estadísticas recuerden estamos iniciando a partir de la temporada 23 24 estamos en junio de 2023 pena que sea tan repetitivo en fin vemos por aquí que el señor bruno fernández creció cuatro unidades anthony creció cinco unidades este muchacho tiene un futuro aunque no nos sorprendió tanto esta temporada no tres unidades para marcus que pues dicen que se va al psg yo creo que no este señor termina su préstamo a mí no me gusta en lo personal no me gusta nada este señor cuatro unidades jayron sancho también apunta a salir y el fichazo de esta temporada para el manchester que fue casemiro xavi ser regresará al bayern munich no lo tengo mucho en estos planes bueno ya veremos la lista de deseos martínez sin lugar a dudas el campeón del mundo seguirá con nosotros y este pequeño ronaldo que va en desarrollo chicos va en desarrollo este pequeño ronaldo que se ganará el 7 no sé si en este episodio pero al menos en fc 24 si se lo daremos diario sigue en préstamo eric se creció bastante ahora es el suplente jugó 34 partidos pero es el suplente de nuestro bruno fernández el anga también creciendo anthony el sueco va bastante bien este chico que es el futuro de él o es parte del futuro del manchester united chicos antes de que le olvide les encantaría ver un episodio de en este fifa 23 única ir exclusivamente la juventud del manchester united no sé empezando por ahí desde la segunda o la tercera división sería fantástico me lo dejan en comentarios solamente como quien dice la juventud del manchester las jóvenes promesas del manchester united por aquí también tenemos a mac dominay que no está muy invitado a esto ya veremos el lindelof tal vez si continúe con nosotros phil jones la vida o la historia de phil jones en este equipo es bastante triste no jurado el futuro del manchester united este rival también vaya ciudad no sabía que se llamó ciudad este muchacho por aquí tenemos más chicos de cara al futuro este mengi o mengi williams interesante williams marty al que tampoco no se no brilló este francés aquí como quisiéramos y no sé si continúe aunque creo que eric tenga si tiene intenciones de seguir o bueno sin continuar con él en el club no este señor el futuro ya dije del manchester united por toda esta cantidad de jugadores es que me parece que sería relevante sería interesante hacer un episodio única y exclusivamente con la academia de este manchester united por favor me lo dejan en comentarios henderson yo creería que sería mejor dejarlo con nosotros aunque tenemos portero en nuestra lista de deseos no ya saben que por ahí ornana es el que más suena este tom heaton yo creo que no va más maguire también yo creo que no va más frete tal vez tal vez tal vez no va más ya veremos van de vic ten hack tiene fe en él pero yo no mucho este señor también me gusta pero pues también pareciera que se queda pareciera que se va look definitivamente se queda junto con este gran central no nunca entendí por qué rafael banan y casemiro se fueron del real madrid en fin juan bisaca y por último de gea que ya tiene un pie fuera estoy seguro no estoy seguro más bien sí creo que ya no es del united se fue como gente libre vamos a la lista de deseos chicos esto fue lo que crecieron nuestros muchachos en la temporada 22 23 pero nosotros vamos a finalizar ya lista de deseos tenemos la lista de deseos que nos encanta y que está bastante larga vamos a iniciar con harry kane que se dice que tiene un pie más en el bayern munich a mí me gustaría que viniera al manchester united creo que sentiría se estaría un poco más cómodo creo yo es un club que puede llegar a ganar muchos títulos todavía y pues no sé ustedes decidan ya saben que esto no es lo que vamos a fichar exactamente puede que sí puede que no neymar puede que continúe de hecho ya inició sus entrenamientos con el parís saint germain pero creo que está lastimado como cosa rara la nueva directiva o el nuevo dt del parís saint germain pues simpatiza bastante con este señor entonces no creo que lo deje ir pero a mí me gustaría tenerlo en el manchester united suena fuertísimo para este club teniendo en cuenta la posible salida de jayron sancho por aquí también tenemos a frankie de jong este franque de jong sigue siendo apetecido por el señor tenga portero maignan pero pues no estoy muy seguro porque onana puede llegar no teo teo dice o reafirma su estadía en el milán un equipo que vamos a reconstruir más adelante pero a mí me gustaría tenerlo aquí aunque tenemos a luke shock entonces no estamos tan mal este señor que ahora pertenece al madrid el señor vector oxímen podría llegar a pasar sadio mané tiene un pie más en arabia saudita este cobel también interesa y el grandísimo lautaro martínez podría llegar a ser un gran 9 para nuestro manchester united kingsley coman por ahí dicen que también interesa bastante hakim y que quiere ir más bien al madrid pues a mí me gustaría tenerlo por aquí somer y este fichaje les gustaría mucho a la comunidad argentina no el tipo perdón por aquí león fresca también dicen que interesa bastante al señor tenga este señor también llamaba muchísimo la atención del united pero pues ya pertenece al arsenal mayson mount sería el único fichaje ya concreto que tenemos en este instante no sé por qué tiene ese chelsea tiene esa publicidad si no han logrado solucionar su patrocinador no creo que esta temporada va a irse prácticamente sin patrocinador al menos hasta el momento eso con el chelsea este frimpón también yo creo que interesa bastante a tengan y colomón y que ya lo hemos tenido protagonista en estos episodios que sabemos que es brutal y el señor costa bueno yo creería o yo me quedaría con nuestros porteros actuales y tal vez son nana este jonathan david sería una muy buena elección de cara al futuro camavinga camavinga cada vez se reafirma más en el real madrid entonces no creo mucho que salga de ahí benjamin pavar suena para muchos clubes pero al final nadie o en ningún lado se decide el pick for también suena bastante para este club y otro gran delantero centro de cara al futuro podría ser el señor gol con calos ramos no esté taremi otra de mí no taremi debe ser y por aquí dicen que este señor también tiene casi casi un pie puesto en el manchester united kudos también interesa bastante grave en ver si como de costumbre empieza a interesar a los clubes grandes y sofia nam rabat también está interesando llamando muchísimo la atención este dice así podría ser de cara al futuro una buena opción aunque me quedaría más bien con ya platos de bono o mejor aún el señor mohamed si marcan o si marcan xavi simmons hombre yo creo que esto sería un paso gigantesco de nuestro muchacho a este club pero pues no sé no sé caicedo creo que ya tiene un pie o los dos prácticamente en el chelsea entonces no creo que esté en este proyecto por aquí este biglow también interesa este portero no está nada mal y el señor malo gusto que también me gusta o nana esté llamado o nana que está llamando muchísimo la atención sería interesante coach también llama la atención de tenga y por último el nuevo halan ojo que el nuevo halan podría llegar a este proyecto por otro lado este oscar podría ser de cara al futuro no está nada mal y este otro danés mauritz que ahora pertenece al atlético de madrid dicen que interesa también a tenga esta es más o menos la lista de deseos un poco larga ya veremos que fichamos de momento creo que me voy con el señor mayson mount porque es la primera opción este señor como dije ya es una realidad ya creo que este es el primero o el único fichaje confirmado que tiene el united al menos hasta este instante creo que es una muy buena opción lo que pasa es que no sé si dejarlo como medio centro utilizarlo como extremo bueno voy a mirar que hago la cuestión es que de momento es una muy buena negociación miren 39 millones fantástico todavía no ha llegado y creo que no se los mostré en la lista de deseos pero bueno o nana todavía no ha llegado todavía no pero es casi un 98 99 por ciento de probabilidad de que llega a este manchester united al menos así van las cosas según fabricio romano ya saben que él se las sabe todas en este en este tema de los fichajes esperemos que así sea chicos hemos dado 40.1 millones no más bien sí 40 millones 100 mil euros por el señor andreo nana una muy buena negociación de gea se va pero yo lo voy a vender no aparentemente creo que se fue gratis pero lo vamos a vender porque necesitamos ese dinero dios dicen que este es el central más caro de la historia en el fútbol inglés no estoy seguro o al menos del manchester united pero 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 todavía no sé ahí todavía está tenga dice tenerle fe dice que puede continuar pero yo no estoy tan seguro yo más bien lo dejo ir barcelona y me traigo estos 32 millones que creo que le llegan bastante bien al united aunque es un club con bastante dinero pero 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 adiós muchachos otro que no tiene bueno tenemos por aquí un préstamo y también tenemos la salida no sé si nos va a salir eso sí aquí sí perfecto tenemos la salida de fred que no está invitado a este proyecto se va a la roma muchas gracias por todo un brasileño fantástico pero tenemos nuevos planes otra salida fuerte pero que no cuenta para tenga o mantiene para nuestro proyecto actual perdón aston villa no sé por qué tenemos ese escudo porque lo cambiaron en el fifa o será de tantos mods que instaló algo pasó bueno en fin continuamos el fichaje que podría reventar el mercado de fichajes valga la redundancia es este muchachos yo sé que tiene un pie como ya dije en el bayern munich también está muy muy interesado el psg por otro lado considero pero este ya es mi humilde opinión es un rumor fuerte evidentemente él quiere jugar en un club que vaya champions que consiga champions y muy probablemente este nuevo proyecto de el manchester tal vez no gane la champions en esta temporada pero tiene un proyecto interesante además el hecho de ser inglés creo que le llegaría bastante bien este es el 9 que podría funcionar muy bien para el manchester united creo que piden más de 100 en la vida real aquí salió por 85 un precio muy razonable y pues no sé muchachos déganmelo ustedes en comentarios ahora lo más probable es que tal vez no pase que no suceda porque el tottenham estaba pidiendo bastante dinero pero a mí me gustaría que llegara en lugar de irse a cualquier otro club inclusive prefiero este club que el madrid con eso lo digo todo préstamos y más préstamos siguen los préstamos pero también algunas ventas no axel tuan se ve no sigue con nosotros este chico bueno me encanta el futuro de este muchacho pero de momento hay que dejarlo que crezca en clubes pequeños jugador que no cuenta para nosotros esta temporada esta salida pues no sé si llegue a suceder lo que sí sé es que aquí ha sucedido y creo que me voy por hakim y que me interesa muchísimo la salida de hakim y también es complicada dicen que es más posible que vaya al madrid si sale del psg no pero a mí me interesa la negociación de hakim y se cayó y yo creo que puede haber más interés de tenga que por este señor de los países bajos que tiene un futuro maravilloso y que hombre es joven aunque hakim y también es joven pero muy costoso 90 y tantos millones y aquí lo pudimos sacar por 65 yo creo que este es un buen cambio chicos esperemos no haberme equivocado préstamos y salidas se va el de este señor david de gea se va por 51.6 millones a la fiorentina recuerden que tiene un pie más en arabia pero nosotros eso no nos importa lo que importa es que se van no estoy tan seguro que sea buena opción o decisión del manchester y un aire de la vida real dejarlo ir pero así son las cosas aquí vamos con una este chico yo pensé que iba a llegar mucho más lejos en este club aunque todavía está con ellos pero no lo he notado mucho aunque el préstamo podría funcionar pero en este caso lo hemos vendido más bien porque brandon no tiene futuro con nosotros este es un movimiento loquísimo diogo dalot es un buen jugador pero creo que ahora sí estamos completamente obligados a traer a hakim y como titular eso es lo que pienso porque por este señor dieron casi 100 millones y hakim y nos cuesta un poquito más pero vamos a tener un hombre con muchísima calidad primero que todo ese préstamo otra venta interesante 38.5 millones por mcdominay mala mala pero esta creo que sí fue buena al manchester y una perdón city no sé si en la vida real pase tal vez no bueno no fue tan buena pero yo me voy por hakim hakim y hakim y hakim y que lo más probable es que siga en el parís saint germany y de salir es también muy probable que vaya al madrid pero yo le quiero echar mano sé que este fichaje es brutal poco creíble pero puede pasar dicen los que saben que este es el nuevo halan este es el futuro halan aunque todavía tenemos un halan nuevo porque halan es completamente es un chico todavía es joven pero dicen que este rasmus es el nuevo halan de hecho tiene un apellido parecido hovland hovland no sé cómo se pronunciará la cuestión es que vamos a darle tiempo va a ser nuestro suplente lo hizo bastante o lo está haciendo bastante bien en la serie a yo creo que aquí puede llegar a tener un futuro más interesante esta venta yo creo que bueno si el manchester la hace tiene que hacerla por mucho dinero porque este señor costó muchísimo pero al parecer es muy probable que salga del club en este proyecto lo vamos a sacar en base a rumores no se va a donde se va se va al manchester city por 118 millones creo que valió 120 pero no recuerdo realmente pudimos sacar un poco más según nos dice estaba este precio razonable en fin antoni martial hace un paro tal vez tres fifas eras una cosa loca muchísimas expectativas y al final eres sólo esto una mala negociación este es un fichaje de cara al futuro el señor mauritz cajega no sé cómo se pronuncia el danés para el medio campo 20 añitos creo que fue una buena negociación álvaro fernández tiene futuro álvaro fernández pero prefiero cambiarlo porque no creo que vaya a tener minutos la verdad y este señor si me va a servir de recambio este es un rumor fuertísimo el señor kim min yae como defensa central lo traemos de recambio de recambio va a ser suplente porque todo sólo tenemos al lindelof y yo creo que necesitamos dos ahí creo que vamos bien este es un rumor fuertísimo esperemos que funcione termina este mercado de fichajes y nuestra plantilla ha quedado de la siguiente manera nuestro proyecto deportivo es este harry kane rushford que ya está no estamos regresando a extremo izquierdo que toca iba perfecto él tiene su pie derecho si creo que ahí va muy bien antoni continúa sin lugar a dudas fernández de recambios vamos a tener dónde está nuestro bueno el señor mason mount va a ser el recambio casemiro ericsson bueno yo creo que tiene una temporada más para estar aquí como titular aunque yo creo que después iremos con mason lo ponemos de volante en fin varán martínez aquí mi titular sin lugar a dudas y luxo de recambio nos tenemos a malasia y por aquí el señor frito creo que estamos bien o nana y yo tengo fe en henderson holland o huland el manga al final lo iba a vender pero lo ha dejado y lindelof como suplentes me hizo un mount y alejandro garnacho que ya saben que tenemos muchas esperanzas en este chico no vamos a diciembre a ver si conseguimos algún balón de oro quizás con harry kane es posible en el balón de oro no tenemos nada inclusive por allá llegó bukayo saca pues no digo que no se lo merezca sólo que puedes harry kane que por dios está haciendo una temporada fantástica el proyecto pinta interesante y no nos está yendo tan mal en él bueno en la temporada pero tengo que reconocer que casi que no jugamos una final por dios hemos un proyecto bastante ambicioso bastante costoso pero no hemos llegado a finales esta es la primera miren este buen fichaje que tiene este borling creo que es el borling que no perdón el barman buen fichaje pero nosotros vamos a sacar adelante esta copa muchachos esta la vamos a jugar única y exclusivamente con la suplencia no estoy subestimando si estoy subestimando al borno pero es que queremos o tenemos la necesidad de saber qué es lo que tenemos en el banquillo nosotros tenemos tres chicos jóvenes uno de ellos es el nuevo holdan que pues de cara al futuro podría llegar a ser el 9 de bueno de este equipo y también tenemos a garnacho por otro lado tenemos a el hanga que hombres son son la juventud de este manchester united entonces tenemos que probar si son goleadores tenemos que saber si definitivamente la rompen tenemos que estar al tanto de lo que suceda con estos muchachos en el mediocampo tenemos a van de vic etcétera etcétera tenemos este señor que tienen ahora mismo en pantalla a me hizo nada una esta garnacho en fin aunque me hizo un mount pues ya sabemos que es jugador de altísima calidad pero pues aquí la cuestión es que tiene que demostrar y de hecho lo haría ojo con esto minuto 9 y ya llegaría a la primera ocasión para el nuevo holand chicos ahí está falla por poco pero también por poco nos regala el gol ojo que tendría nueva oportunidad garnacho para la holand y miren esta calidad miren esta joya que se jala este muchacho un danés que promete ser de los mejores nueves del mundo y ya lo está haciendo aquí en una finalísima en premier league muchachos el ex atalanta ahora anotando y haciendo felices a toda la hinchada de los red de ambos chicos increíble muy buena la asistencia brutal miren qué calidad la de garnacho y la calidad de este señor para definir no sé si le con la mocha no me he fijado si esa es la mocha o no lo es lo que sí sé es que fue una maravilla de gol y aquí nos poníamos adelante en esta finalísima por eficaz o qué es esto por dios ya ni lo sé ay dios chicos la emoción del momento ojo que llegaría otra joya de gol por parte de este bombón que la verdad también me dejó sin palabras muy buen disparo buena definición y un golazo hay que reconocerse lo miren la distancia desde fuera del área como se mide 21 metros dice ahí y qué calidad vencido totalmente nuestro portero muy buen gol saldría el nuevo jaula ni entraría la figura o el fichaje que rapidísimo haría este buen chico recién entradito pelota o primera pelota que toca y balón adentro qué maravilla muy buen gol de harry kane que entraba ya para el minuto 60 y tantos y nos regalaría su gol el gol que le daría el 2 por 1 a este partido este señor no sé si lleva mucho tiempo en este equipo pero sí sé que es un gran portero bien en buena asistencia y muy buena definición también del 9 o de nuestro 9 de cara al futuro que volvería a tener una ocasión aquí pero por desgracia el poste le diría que no pero hay langa si le dirían que sí 3 por 1 chicos ya con esto el manchester quedaba a pase ya con esto dejaba al público satisfecho convencía goleaba y se llevaba el primer título al bolsillo de la primera final que estamos jugando vamos a continuar porque hay mucho por hacer chicos mucho mucho por hacer tenemos otra grandísima final muchachos y esto nos muestra que definitivamente esto pero estamos en el parte de los principios miren wow interesante buena final o buen lugar más bien chicos esto nos demuestra que definitivamente tenemos muy 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 bueno este proyecto que este proyecto realmente funciona al menos en la primera temporada creo que nos está yendo genial ahí está buen partido tenemos finalísima de champions contra el red perdón el barcelona esto ha pasado en el pasado valga la redundancia bueno me lo hacen saber en los comentarios no se quedó como mal este tema del uniforme por ahora vamos al minuto 14 miren esta buena recuperación y la maravillosa asistencia para harry kane que prende la moto se va completamente solo con el portero y define muy bien teniendo en cuenta que se estaba quedando sin ángulo pero tomó la decisión justo en el momento preciso 1 por 0 minuto 16 y ya este manchester united estaba mostrando intenciones de llevarse la orejona a old trafford estábamos felices muy buena definición del inglés insisto que este señor debería llegar a este club creo que es el mejor lugar donde podría jugar esta temporada del señor kane aunque al parecer ya se aleja un poco esa posibilidad vamos al minuto 23 donde nuevamente el inglés nos regalaría algo hermoso pero que por desgracia no entraría hubiera sido un gol maravilloso sin lugar a dudas no minuto 45 finalizando el primer tiempo miren esta maravilla chicos miren esta buena asistencia para fernández definición limpia solo contra el portero pero yo me quedo con la asistencia la asistencia es una maravilla fue una jugada en colectivo bien estructurada bien organizada pero me quedo con la asistencia qué calidad y qué clase la que tuvo este señor a la hora de asistir y pues el señor fernández no decepcionó a la hora de definir miren lo hay un poco más de cerca y miren como la eleva es que el primer toque chicos qué maravilla qué buena asistencia de harry kane para el señor fernández que como dije no decepcionó en la definición chicos y esto marcaba el marcador o daba más bien como resultado un 2 por 0 a favor de estos diablos rojos chicos de esta manera terminaría el partido y nos llevaríamos tal vez la final más importante o una de las más importantes que íbamos a disputar en este episodio chicos vamos a continuar quédense conectados porque hay mucho que hacer y tenemos mucho por ver lo dicho este proyecto muchachos tiene mucho futuro yo creo que harry kane es es el eje que necesita este equipo bueno rush ford es fantástico pero a rush ford no podemos dejar como extremo izquierdo como lo estamos haciendo aquí y yo creo que un harry kane sería lo que necesita este united tenemos el fake up y evidentemente la champions no nos vamos con tres títulos esta temporada muy bien bueno creí que le iba a ir un poco mejor a kane en el goleo pero es que también tumbar a halen no es tan fácil pero también estas son que hubiera podido ser fácil de derrotarlo pero bueno no fácil asistencia es bueno no el mejor asistente es fernández y el mejor portero de la temporada speak for miren interesante nuestro portero ocupó el séptimo lugar haler es el máximo anotador de la champions miren interesante nuestro que no ocupó el décimo lugar y por otro lado en las asistencias de marco del inter y ericsson en el quinto lugar el mejor portero de la champions bueno ya onana ocupó el cuarto lugar como era de esperarse nuestro 9 es el máximo máximo anotador de la temporada para nuestro club no por aquí tenemos dos unidades de crecimiento para este señor rush for con cuatro miren cómo funciona este chico este señor es una completa locura muchachos nuestro joven que no hubo sino 14 partidos pero va bastante bien el danés creí que era nuevo una unidad para casemiro máximo titular este señor también jugó casi todos los partidos una unidad con 32 años creo que no está nada mal ericsson aquí me una unidad perdón no mucho pero ahí va este señor también tres unidades fantástico el anga lo vemos con tres unidades maravilloso de cara al futuro la juventud del manchester united ya saben que podemos hacer un episodio solo con la juventud del united este señor hubo 35 partidos pero no creció mucho cuatro unidades para el señor de los países bajos otro señor de los países bajos malasia en la juventud de este manchester garnacho tres unidades para el futuro no será león el mes y si no dicen que tiene un juego más parecido al de cristiano no fui seguidor de cristiano también una unidad por aquí este señor también una unidad en nuestro danés vaya creció dos unidades no jugó tanto pero bueno tendrá oportunidad recuerden que aparentemente podría ser o podría pasar en la vida real que el manchester si no cierra su negocio con ganó nada van a utilizar este señor como portero titular el lindelof bastante bien 12 partidos van de big una unidad nada más jugó 19 partidos aún así el futuro del manchester por aquí más futuro por aquí también más futuro fantástico pelestri también me encanta pelestri bernard también me encanta por aquí tenemos short tire también creciendo poco a poco en este señor también igual perfecto todo este es el futuro del manchester united y por último onana que sólo creció una unidad pero eres grandísimo muchacho espero que llegues en la vida real este que este resumen es demostrar no vale la pena mostrar los maravillosos tengo intenciones de ir por frankie de jon pero no estoy tan seguro chicos ustedes qué harían yo creo que esto reforzaría muchísimo al united aunque tenemos buenísimos jugadores en esa posición yo creo que un frankie de jon ya saben que tenga lo adora bueno lo desea mucho en su plantilla este es un movimiento que tal vez no resulte del todo inteligente pero ya tiene 32 años ya dio todo lo que tenía que dar yo creo que ya pudimos exprimirle este señor lo máximo lo vendemos por 70 millones lo cual me parece una locura completa ericsson con esta edad aunque es joven realmente creo que está bastante bien chicos porque porque esto nos apalancaría bastante la llegada de frankie de jon que yo creo que es es bueno yo tengo fe en eso lindelof es un grandísimo jugador con 29 años y tiene todavía mucho para dar pero podemos sacar buen dinero y traer a alguien pensando más en el futuro rompimos el mercado de fichajes muchachos por fin el sueño de eric tenga que se hace realidad el señor frankie de jon su paisano llega al en manchester united ya saben que desde la temporada anterior está este señor con intenciones de fichar a este gran jugador en el barcelona dicen que a veces como que lo quieren dejar ir otras veces como que no mucho pero en luchar el chico parecer está contento en el barcelona pero 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 pues en estas alturas ya debe cambiar de club y en la premier tal vez brille más de lo que ha brillado sin dudas en el barcelona la salida de lindelof nos deja un hueco perfecto para mohamed simacán o simacán debe ser simacán un francés que ahora mismo estaba en la liga pero que debe venir a un equipo más grande y este es su oportunidad de brillar muchachos no vas a ser titular pero vas a tener muchos minutos tenemos final y tenemos clásico por otro lado también tenemos debut de tal vez el fichaje más costoso de este mercado en toda europa el de frankie de jon por el manchester united ahí está el tifo de el señor rushford el cual no nos interesa mucho lo que sí nos interesa es esta final y esto es community claro que sí y también en la el debut del fichaje tal vez como dije el más costoso de este mercado este partido sabemos de sobra que es complicado y al minuto 43 no teníamos nada pero si teníamos un problema gigante gracias a nuestro frankie de jon que miren lo que ocasiona un penalti pero aquí nuestro portero que es el señor henderson el suplente se llenó se vistió de gloria le tapó un penalti a uno de los mejores y a cambio es un amigo harry kane le corresponde de esta manera qué pedazo de gol qué calidad nuevamente la del inglés aquí a la hora de definir muy bonita la asistencia mírenlo ahí muy bien como con la mano y la calidad con la que define gigantesco el señor harry kane aquí nos despedían justo que lo cambiáramos pero como lo íbamos a cambiar por dios santo si miren la joya que nos acaba de regalar chicos por un lado henderson tapándole un penalti el mejor o uno de los mejores jugadores de la premier league y del mundo en estos momentos y por otro lado harry kane regalándonos el único gol del partido chicos continuemos ya saben que cuando ganamos champions tenemos que obligatoriamente iniciar la temporada con una supercopa de europa y lo vamos a hacer contra el parís saint germain el equipo de mbappé y todo a su bandola chico buena final pero con un primer tiempo de sólo ocasiones pero cero goles este parís saint germain inició muy muy agradecido tenía ocasiones de allá y de acá pero nuestro portero se estaba convirtiendo en figura de hecho lo fue durante todos los 45 minutos porque este parís no hacía sino insistir insistir pero ahí estaba nuestro henderson que era el portero para las copas era el portero invitado a este tipo de eventos aquí ya la suerte no estuvo con nosotros y el gran henderson se deja notar no mentiras pero es que no hay nada que hacer un muy buen disparo de calanoglu que ahora estaba el servicio del psg por ahí no sé si alcanzaron a ver el recambio del señor holland ahora iba perdón el señor kane ahora iba el señor holland el nuevo holland así le digo yo iba a entrar para hacer de las suyas muy atentos a lo que sucede o lo que va a suceder con el nuevo holland ojo aquí la primera asistencia miren qué calidad como la detiene y como define chicos minutos 62 buen tanto se equilibran las cargas esto empieza prácticamente otra vez desde cero y se pone feliz el equipo de los red devils todos estamos felices cantando este gol porque es posible que podamos sacar adelante el partido esto nos daba esperanza esto nos daba mucha ilusión miren qué calidad de asistencia y también como el muchacho controla el balón y hace todo el trabajo vamos directamente al segundo tanto porque tenemos al mismo protagonista miren a rushford lo que se inventa y miren nuevamente nuestro holland lo que se inventa el mejor estilo chicos de jalan dígame si este gol no es muy parecido al de jalan o a los que suele hacer el liga no por eso le dirán el nuevo holland no hace chicos la cuestión es que el muchacho nos estaba regalando un doblete un doblete que de momento nos convertía en los mejores de europa al menos de manera parcial miren cómo se anticipa la salida del portero y no tienen nada nada que hacer este buen portero por parte del psg pero aquí derrotado y humillado totalmente un portero que me hubiera gustado para este manchester united pero bueno en fin chicos dos por uno celebra ten hat habrían más ocasiones por ahí de hecho hay una más en donde este señor se pudo llenar de gloria nuevamente un muy valor un muy buen balón centrado pero aquí gigante donnarumma evita que nuestro muchacho se lleve su hack trick a casa chicos era lo suficiente dos por uno campeones de europa a los mejores de todo el continente pero vamos a continuar wow tenemos tres jugadores dominados al balón de oro yo creo que nos quedamos con uno al menos el que menos lo esperaba bueno no digo que no se lo merezca o que no se lo llegue a ganar en el futuro pero yo creo que era harry kane por dios santo tenemos una liga maravillosa bueno porque la ganamos pero chicos a nivel copas quedamos de bien tenemos community pero aquí no tenemos nada y por aquí tampoco quedamos debiendo quedamos muy mal en estas dos competiciones tenemos la supercopa esto ya nos daría un triplete pero en champions caímos déjenme ver en cuartos no ni siquiera en cuartos en octavos caímos 6 por 4 ante el barcelona al cual le ganamos en la final anterior aquí nos eliminó a ver a nivel goleo rush ford fue el máximo anotador de esta premier league y el mejor asistente fue martinelli nuestro mejor asistente fue fernández en el octavo lugar y mejor portero fue un anna miren tenemos el mejor portero de la premier league en champions harry kane ocupó el decimosegundo lugar y el decimocuarto fue para el señor rush ford pero esto realmente no tiene ningún sentido el sexto lugar fue para frank y de jong como mejores asistentes y en los porteros a ver nuestro portero ocupó el décimo primer lugar en esta temporada el señor rush ford le dio sopa y seco a harry kane miren 37 goles frente a 20 de harry kane pero que este señor jugó cuatro partidos más una unidad de crecimiento para el inglés otro inglés con una unidad de crecimiento harry kane no brilló tanto esta temporada este señor también creció una unidad tuvo buena temporada el luso 2 para anthony fantástico frank y de jong con tres unidades le fue bastante bien una unidad para el señor martínez que también son cuatro goles interesante nuestro hola no le fue también en el gole pero fue que no jugó tampoco tantos partidos una unidad nada más creció el hangar jugó más partidos una unidad casemiro se mantuvo grandísimo el brasileño creo que es momento de venderlo por su edad una unidad para el hakim y que al final no llegó ni siquiera los 90 cuando bueno en fin creí que ibas a crecer más 80 perdón 91 para varán una unidad de crecimiento nuestro futuro malasia con una unidad también el señor de los países bajos este señor creció tres unidades el danés ahí va poco a poco ganándose un puesto en la titularidad este señor también poco a no jugaron muchos partidos pero es complicado no tienen unos jugadores digamos como el señor frank y de jong casemiro que pues es difícil sentarlos no ahí están viendo el futuro del manchester united repito una vez más si quieren ver un episodio con esta academia con esta juventud del manchester united desde segunda o tercera división me lo hacen saber en los comentarios y me dicen de una vez si en la segunda o en la tercera división iniciamos ese reconstruyendo henderson hubo siete partidos no hubo mucho se mantuvo si macan tres unidades hubo 17 partidos grandísimo jugador de cara al futuro este señor también es del futuro y otro más que es para el futuro no jugó nada porque estaba en préstamo y llegó por allá cierto a cierto momento de la temporada una sola unidad para me hizo en más uno fue tan protagonista pero hombre hay que darle oportunidad no este señor tampoco fue tan protagonista y éste creció una unidad hubo 35 partidos frimpón y garnacho 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 necesitas un par de temporadas más para llegar lejos yo con una unidad y onana con una unidad también vaya interesante el más costoso es el señor anthony creí que iba a ser tal vez este señor pero no 42 por ciento para este señor 9 por ciento de crecimiento financiero para brashford este señor cayó 2 por ciento este se mantuvo frimpón con siete por ciento grandísimo y costosísimo jugador hurricane cae un 12 por ciento es un nuevo de 124 millones 3 por ciento para malasia si macan con 148 por ciento creció artísimo casemiro cae o se devalúa un 23 por ciento hakim y sube un 4 por ciento en su valor financiero o comercial 4 por ciento también para barán lucio con un 11 por ciento me hizo un 74 por ciento de crecimiento y 22 por ciento para un anna kim min yae 6 por ciento se evalúa el señor de la república de corea 10 por ciento de crecimiento para van de beck sin tantos partidos pero aún así subió su valor este señor se mantuvo henderson cae o se devalúa un 9 por ciento el hanga un 11 por ciento de crecimiento y nuestro nuevo holand tiene un 16 por ciento de crecimiento tiene mucho futuro este chico no tiene mucho futuro 116 por ciento para este danés también que tiene bastante futuro garnacho un 28 por ciento el próximo cristiano ronaldo bueno ya lo veremos ya lo veremos el tiempo lo dirá chicos el futuro del manchester united sube su valor comercial miren esto una locura total 27 por ciento para este sedan short a air con 5.5 millones se mantuvo este también se mantuvo y jurado un 8 por ciento bernard con hombres mantuvo perdón mengi o mengi que se mantuvo bennett se mantuvo también y fish se mantuvo chicos este ha sido el reconstruyendo a partir de 2023 de este manchester united que les parece si vamos a hacer un pequeño resumen vamos al resumen rápidamente y finalizamos el episodio conseguimos dos ligas una efe cap una community y una supercopa de europa y una champions league esto nos da un total de seis títulos bastante bien creo yo tuvimos el goleador al menos en una ocasión pero no tuvimos en ninguna el mejor asistente pero tuvimos el mejor portero al menos en una competición balones de oro conseguimos uno y tuvimos tres nominados a él en fin chicos este ha sido el resumen de este manchester united como lo hubieran reconstruido ustedes están de acuerdo con estos fichajes creen que el manchester podrá despertar podrá ser ese gigante realmente dormido que salga a flote en esta temporada con este proyecto porque es muy similar al proyecto de la vida real déjenmelo en los comentarios chicos sin más me despido poderoso like adiós